Bienvenidos a una edición más de su programa TV Codinza. TV Codinza es un servicio más que ofrece su empresa amiga Codinza. Les saluda como siempre su servidor Albin Valles y en nombre de Codinza, de todo su estado de colaboradores, les deseamos un feliz año nuevo 2021. Esperamos que este 2021 nuestro creador nos colme de mucha fuerza y bendiciones para hacer frente a todos los desafíos que estamos enfrentando actualmente y que de una vez la comunidad científica y la comunidad internacional hagan sus mejores esfuerzos para reducir el impacto de COVID-19 que está haciendo estrago en la humanidad. Debemos de poner nuestro barrio en la arena para reducir los riesgos de contagio tanto para salvaguardar nuestra integridad y nuestra salud así como a nuestras familias y nuestros colaboradores. Así que estimados amigos, anunciantes, suscriptores y clientes de Codinza ya les dejamos una nueva edición más. Les recordamos que vamos a estar saliendo al aire todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Los invitamos a darle like a nuestro contenido, a compartirlo y a suscribirse a nuestro canal. Los dejamos con nuestro siguiente anunciante. Le corresponde el código AC02 Es la venta de un lindo toro pardo americano puro obtenido por inseminación artificial en el cruce con semen del toro de nombre Dignasti catalogado como un excelente reproductor La madre es una vaca pardo suizo pura Es un excelente reproductor de alto valor genético definido en línea lechera Ya es un toro con propiedades reproductivas probadas Con 6 años de edad aún cuenta con gran vigor reproductivo Tiene un peso de 800 kilogramos En este ejemplar se destacan cualidades y características como adecuado condición corporal buena conformación esquelética buen grueso y de buen porte y alzada Es un ejemplar bien desarrollado Se ve que ha tenido buenos cuidos presenta buenos aplomes sin problemas podales con testículos bien desarrollados largos, redondos y simétricos signos de buena fertilidad Este bonito ejemplar se encuentra en el municipio de Acoyapa Departamento de Chontales Puede ser suyo a un precio de 3.200 dólares negociables con su propietario Interesados pueden llamar o escribir al WhatsApp 8415-7180 Codinza de la mano con el sector agropecuario Nuestro siguiente anunciante le corresponde el código número ST-07 en la venta de cerdos y cerdas para la reproducción Estos cerdos tienen un mes de edad son ejemplares F1 obtenidos del cruce de las razas Landras y George Son cerdos de alto valor genético con registro obtenidos por la inseminación artificial Son cerdos con buena conformación, buen porte, largos, gruesos y sin problemas podales A su edad ya se puede apreciar el vigor genético por lo que prometen ser ejemplares de alta calidad que pueden ser utilizados para programas de reproducción y de mejoramiento genético Estos bonitos cerdos son el resultado de un adecuado y largo proceso de selección y cuido de hembras reproductoras cumpliendo con normas de higiene y un protocolo reproductivo por inseminación artificial para garantizar la calidad genética de los ejemplares a reproducir Estos bonitos cerdos se encuentran en el municipio de Santo Tomás Departamento de Chontales pueden ser suyos por 120 dólares cada uno Interesados pueden llamar o escribir al número de WhatsApp 8886 3042 TV Codinza, de la mano con el sector agropecuario Continuamos en su programa TV Codinza con nuestro siguiente anunciante que le corresponde el código ST09 en la venta de dos bonitas terneras actas para el reemplazo de ato lechero Se encuentran en 11 meses de edad con un peso aproximado de 180 kilogramos cada una Fueron adquiridas por monta natural Ambas son hijas de vaca Holting de buena reputación lechera adquirida por inseminación artificial O sea, sus madres son ejemplares de alto valor genético orientado a línea lechera El padre de ambas terneras es un toro de la raza pardo suizo puro Estos ejemplares cuentan con buena conformación corporal buen desarrollo, estructura óseo muscular definida en línea lechera presentan buenos aplomes y sin problemas podales Estas bonitas terneras se encuentran en el municipio de Santo Tomás Departamento de Chontales Precio de venta de ambas es de 800 dólares Interesados pueden llamar o escribir al número de WhatsApp 8886 3042 Codinza de la mano con el sector agropecuario Quédese con nosotros en su programa TV Codinza Ya regresamos después de este anuncio publicitario Codinza, su empresa amiga, se complace en presentarles La picadora enciladora modelo JF40 Max Con motor Kirloscar de 11.5 HP de diésel Este modelo JF40 Max es un modelo para uso estacionario a piso Cuenta con una tolva de salida de forraje que puede girar 360 grados Lo que es muy conveniente para un mejor uso El sistema encendido es un sistema encendido a crán Es un sistema de fácil manejo, ágil y muy seguro Es un equipo muy versátil ya que puede ser utilizado para el picado de todo tipo de pasto Entre ellos maíz, caña, sorgo, taiwán, king grass o mar alfalfa Estos pueden ser suministrados de forma fresca o pueden ser destinados por el proceso de ensilado Tiene un rendimiento de 7 toneladas por hora o su equivalente 157 quintales por hora Destacamos tres cualidades únicas de este equipo Como son una tolva de entrada amplia que facilita el suministro en material forrajero Un sistema de rodillo dentado que transporta el pasto sin que el operario tenga que perder energía y tiempo empujando el forraje La picadora enciladora 40 Max permite hacer cortes a precisión Cuando se requiere alimentar ganado con alimento fresco Se realiza el corte a 13 milímetros Y para el sistema de ensilado de pasto se realiza a 5 milímetros Este modelo cuenta con un sistema de transmisión que permite cambiar automáticamente el tipo de corte Sin necesidad de apagar el equipo ni mucho menos perder tiempo cambiando engranajes En cuanto al motor Killers Car de 11.5 HP acoplado a la picadora Es un motor muy económico de combustión de diésel Es un motor de calidad comprobada con más de 25 años en el mercado nacional Hay muchos imitadores en el mercado El motor Killers Car original solo es distribuido por Codinza Contamos con todo el stock de repuestos y soporte técnico para todos nuestros equipos y picadoras La picadora enciladora modelo JF40 Max Puede adquirirla en nuestras sucursales de Codinza Desde Managua, Juigalpa, Santo Tomás, El Rama, Nueva Guinea Y le recordamos que contamos con red de vendedores y distribuidores en todo el país Y en Costa Rica nos puede encontrar el San Rafael de Guatuzo, provincia de Alajuela Y contamos también con red de distribuidores y vendedores en todo el país Codinza, de la mano con el sector agropecuario Gracias por continuar con nosotros, les presentamos nuestro siguiente anunciante Gracias por continuar con nosotros en su programa TV Codinza Continuamos con el siguiente anunciante que corresponde al código CRGSC01 En la venta del silo de sorgo para la alimentación de ganado vacuno El silo viene empacado en bolsas plásticas en donde se conservan adecuadamente las propiedades nutricionales del forraje de sorgo El silo de sorgo es producido bajo estrictas normas de calidad Que inician desde el establecimiento, continúan con el manejo, cosecha, picado y finaliza con el ensilado Cuando el sorgo se encuentra en su mejor estado nutricional Ideal para la alimentación de ganado lechero y de engorde Este producto de presentación silo bolsa es un producto adecuado para un fácil almacenamiento Y para simplificar la tarea de alimentar su gato ganadero Tiene un peso de 20 kilos cada bolsa a un costo de 4.400 colones cada una Interesados pueden visitar la Central Veterinaria Santa Cruz En la provincia de Guanacaste, Cantón de Santa Cruz en Costa Rica También puede contactarse y hacer sus pedidos al WhatsApp 8820-9113 O escribir y comunicarse el correo centralveterinariasantacruz.com Codinza de la mano con el sector agropecuario Continuamos con la presentación de nuestros anunciantes en su programa TV Codinza TV Codinza es un canal publicitario enfocado al mercadeo online de bienes y servicios de empresas agropecuarias Les recordamos que sus anuncios en nuestras plataformas digitales son totalmente gratuitos El siguiente anuncio corresponde al código JG02 Es un anuncio especial para los amantes de las fiestas hípicas Les presentamos un bonito caballo con alta escuela Es un ejemplar obtenido por Monta Natural Por el cruce de yegua de la raza libroamericana con caballo tico Es un ejemplar joven de 3 años y medio de edad Con 62 pulgadas de alzada Es un caballo con bonito aporte Bien plantado Con adecuado estado y estructura corporal Presenta un clinaje bien pigmentado Signo de buena salud Se ve que es un ejemplar que ha sido bien cuidado En su adiestramiento se destaca su mansedumbre Aunque aún es muy joven Trabaja bien de serreta Presentando vigor, coraje, fuerza y alta estrés en el baile Con un bonito levante de sus cuatro extremidades Este bonito ejemplar por sus cualidades puede ser utilizado Para reproductor o para la recreación en fiestas hípicas Este bonito ejemplar se encuentra en el municipio de Juygalpa Departamento de Chontales Precio a acordar con su dueño Interesados pueden llamar o escribir al whatsapp 8214-3544 Codinza de la mano con el sector agropecuario Ya regresamos después de este anuncio publicitario Codinza su empresa amiga les presenta La bomba de alta presión para agua marca Marshall El motor acoplado a la bomba de agua Es un motor de la marca Marshall De 7.5 HP De combustión de gasolina El tanque tiene capacidad de 4 litros Y tiene un rendimiento de .75 litros por hora Con encendido a cuerda Es una bomba de alta presión Que cuenta con un sistema de succión y salida De 2 x 2 pulgadas Tiene una capacidad de 20 metros cúbicos por hora O de 88 galones por minuto Puede alcanzar una altura dinámica de 80 metros Sin incluir los 7 metros de succión Los equipos Marshall distribuidos por Codinza Son de calidad AAA En la línea bomba para agua les ofrecemos Bombas tanto de caudal como de presión Desde 1.5 a 2 y 3 pulgadas respectivamente Contamos con política de garantía Y contamos con stock de repuesto y soporte técnico Para todos nuestros equipos Puede adquirirla en nuestras sucursales de Codinza Desde Managua, Juigalpa, Santo Tomás, El Rama, Nueva Guinea Y les recordamos que contamos con red de vendedores y distribuidores en todo el país Y en Costa Rica nos puede encontrar San Rafael de Huatuzo, provincia de Alajuela Y contamos también con red de distribuidores y vendedores en todo el país Codinza, de la mano con el sector agropecuario Gracias por continuar con nosotros Les presentamos nuestro siguiente anunciante Nuestro siguiente anuncio le corresponde el código EL01 En la venta de un torete de 30 meses de edad Es un ejemplar mestizo o suíndico Obtenido por la monta natural en el cruce de padre Brahman Gris con vaca pardo con jersey Es un ejemplar en inicio de la etapa reproductiva Adecuado para ganaderías de doble propósito Tiene un peso de 430 kg Presenta buena conducción corporal Torete largo, de buen porte, buena estructura, muscular Buenos aplomes, dorso plano, con extremidades fuertes Sin problemas todales Presenta testículos bien formados y simétricos Este bonito torete se encuentra en el municipio de Coral Departamento de Chuntales Su precio de remate debe ser acordado con su propietario Interesados pueden llamar o escribir al número de WhatsApp 5851 1278 Codinza, de la mano con el sector agropecuario Nuestro siguiente anunciante corresponde al lote CO01 Es la venta de cerdos, hembras y machos de mes Estos cerditos pueden ser destinados tanto para la engorda y reproducción Son ejemplares obtenidos por inseminación artificial y monta natural De las líneas mejoradas T40, Tempo, Pietran, Larsgekite y TN60 Son cerdos de alto valor genético Como pueden ver, sus progenitores son cerdos con buena conformación, buen porte Son cerdas largas, gruesas y sin problemas podales A su edad ya se pueden apreciar el vigor genético Por lo que pueden ser utilizados para programas de desarrollo y engorde Y programas de reproducción y mejoramiento genético Estos bonitos cerdos son el resultado de un adecuado y largo proceso de selección Cuido de hembras reproductoras cumpliendo normas extritas de manejo y planes de reproducción Puede encontrar estos ejemplares a 2 kilómetros de Camuapo En el departamento de Huaco, en la finca La Ponderosa Si requiere cerditos para el desarrollo y engorda El precio de cada ejemplar, sea hembra o macho, es de 1.600 Córdobas Y si lo requiere para programas de reproducción y mejoramiento genético Cada ejemplar tiene un valor de 2.000 Córdobas Interesados, pueden llamar o escribir al número de WhatsApp 8829-1271 Codinza, de la mano con el sector agropecuario Ya regresamos después de este anuncio publicitario Codinza, su empresa amiga, se complace en presentar La Bomba de Caudal, marca Kirloscar Es una bomba con sistema de succión y descargue de 6 x 6 pulgadas Con capacidad de 570 galones por minuto Puede alcanzar una altura dinámica de 9 metros Sin incluir los 7 metros de succión La bomba viene acoplada con un motor marca Kirloscar Es un motor de 10 HP de combustión de diésel Con sistema de enfriado por agua Y cuenta con un sistema de encendido a crán Que es fácil, ágil y seguro Viene montada en una plataforma de 4 ruedas Que facilita la movilización en terrenos planos Y en terrenos de baja pendiente La Bomba de Caudal, marca Kirloscar Es un equipo especial para la producción agrícola En sistemas de riego por inundación En suelos pesados Puede ser utilizado en cultivos de arroz y cebolla Y para riegos superficiales En suelos planos y livianos Para cultivos especialmente frutales La marca Kirloscar es una marca con más de 25 años en el mercado nacional Por su alta calidad en el mercado Han surgido muchas imitaciones Los equipos Kirloscar originales Solamente son distribuidos por su empresa amiga Codinza Puede adquirir su Bomba de Caudal, marca Kirloscar En nuestras sucursales de Codinza Desde Managua, Huigalpa, Santo Tomás, Nueva Guinea y El Rama Y les recordamos que contamos con red de vendedores y distribuidores a nivel nacional En Costa Rica nos puede encontrar en San Rafael de Huatuzo Provincia de Alajuela Y también contamos con red de distribuidores y vendedores a nivel nacional Codinza, de la mano con el sector agropecuario Gracias por continuar con nosotros Les presentamos nuestro siguiente anunciante Gracias por continuar con nosotros en su programa TV Codinza Continuamos presentándoles nuestro siguiente anunciante Con el código ST08 Es la venta de una bonita vaca de dos meses y medio de haber parido Se encuentra en su segundo parto Es una vaca joven en 7 octavos de pureza en la raza Holti Su madre fue obtenida por inseminación artificial con semen Del reconocido reproductor Agustini De código 7H06799 En su segunda lactancia está produciendo en promedio 14 litros de leche por día Escúchese bien, 14 litros de leche en un solo ordeño Es una vaca de porte mediano con un peso aproximado de 350 kilogramos Presenta buenos aplomes, estructura corporal definida en línea lechera Con ubre bien formado, desarrollado, con pezones medianos y sanos Su cría es un bonito ejemplar hembra Producto de inseminación artificial Hija de un toro puro de la raza Guir Lechero De nombre Sansao Esta bonita vaca lechera se encuentra en Santo Tomás Chontales Precio de venta, madre y cría es de 1.800 dólares Interesados pueden llamar o escribir al número de WhatsApp 8617-5477 Codinza, de la mano con el sector agropecuario Continuamos en su programa TV Codinza Estamos con nuestro segundo anuncio Corresponde al código número ST05 Le presentamos un lindo torete puro de la raza Brahman Gris No cuenta con registro Fue obtenido por Monta Natural Sus progenitores son animales puros de la raza Brahman Gris Con registro Torete con gran potencial genético Tiene una edad de 11 meses de edad Cuenta con un peso de 320 kilogramos Este bonito ejemplar por sus cualidades y características Promete ser un gran toro reproductor Presenta excelente condición corporal Una adecuada conformación Es un ejemplar bien desarrollado Se ve que ha sido bien cuidado Presenta buenos aplomes, sin problemas podales Este bonito ejemplar se encuentra en el municipio de Santo Tomás Departamento de Chontales Puede ser suyo a un precio de 2.000 dólares Interesados pueden llamar o escribir al WhatsApp 8225-1189 Continuamos presentándoles nuestro siguiente lote Que corresponde al código CH01 Es un amigo y cliente de su empresa Amiga Codinza Del municipio de Chinandega Busca toro de la raza Brahman Gris Puro Interesados pueden contactarse Llamar o escribir al WhatsApp 8599 9510 Nuestro siguiente anunciante le corresponde el código RI01 Es un amigo y cliente de su empresa Amiga Codinza Del municipio de Rivas Busca lote entre 10 a 12 vaquillas de la raza Jersey Pueden escribir o llamar al número 506-6189-7323 Y nuestro siguiente lote a presentar es El lote número EY01 Es un amigo y cliente de su empresa Amiga Codinza Del municipio de Lajote Región Autónoma del Atlántico Sur Busca semental definido en línea lechera Interesados pueden contactarse Escribir o llamar al número de WhatsApp 8381-5541 Codinza De la mano con el sector agropecuario Gracias por habernos acompañado en esta edición más De su programa TV Codinza Agradecemos la confianza depositada en todos nosotros En el equipo TV Codinza Y en su empresa Amiga Codinza A todos nuestros clientes, seguidores y suscriptores En las distintas plataformas de redes sociales Vamos a continuar avanzando y trabajando para todos ustedes Así que los invitamos a que nos envíen sus videos Al número de WhatsApp 77 77 11 11 Para Nicaragua Y al WhatsApp 89 69 99 99 para Costa Rica Será un placer atenderle Recuerde que en TV Codinza Ampearás exponencialmente tus oportunidades de negocio